¡Sé fuerte! Igual Rinaldo Álvarez tiene cositas Tiene algún acompañante Para ofrecernos, para unirse a nosotras Quizá Y solo quizá Quizá es un gallo Quizá es chicharrón Ese gallo Que de verdad, quiero verlo, tío Quiero ver al maldito gallo, tío Es que no me entra en la cabeza como va a venir un gallo conmigo Es que no me entra en la cabeza Un cocodrilo te lo compro, hombre Un cocodrilo puede liarla Chorizo, es un perro Pero un gallo ¿Un gallo? ¿Qué va a hacer el gallo exactamente? Pues no lo sé Bueno, ya vimos gallos Los gallos estos que iban dopados Que ojo, eh Que ojo cuidado con los gallos Pero este gallo no sé si estará dopado o no Para atacar Lo que sí sé Es que vamos a hacerle una visitita Aquí a Reinaldo Álvarez Hola, buenas tardes Venga, vamos ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! ¿Así que quieres humillar al ejército? ¡Idiota! Siempre quieres algo más ¿Cómo te atreves? ¡Hostias! ¡Hago todo lo que quieres! ¿Y así me pagas? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Chicharrón, eh! ¡Chicharrón! ¡Hostias! ¡Cómo mola el chicharrón, eh! Parece que va agopado, eh Porque lo veo bastante grande Se ha ido, se ha ido por ahí, chicharrón A ver, pilla esto Oye, eh, sí, chicharrón, ¿qué pasa? Cuéntame Cuéntame, Reinaldo ¿Ya viste? Chicharrón hubiera sido arroz con pollo Si no fuera por mí Chicharrón está bajo mi protección Lo entrené para ser el mejor peleador de gallos de Yara Pero luego llegaron los soldados E intentaron arrestarme por contrabandear efectivo a la moral Chicharrón se enfureció Entonces, cuando probó la sangre de los soldados Nació el mejor guerrillero de Yara Las peleas de gallos no son dignas de Chicharrón Él tiene una sed insaciable de matar a los que hieren a los inocentes Traté de controlar la rabia de Chicharrón como un idiota Pero ahora Chicharrón se escapó para volver a matar Fue tras la perrera militar Donde los soldados crían un ejército de perros retorcidos Y entrenados para matar guerrilleros Chicharrón necesita un guerrero que lo proteja de sí mismo Nunca seré un guerrero como Chicharrón Pero tú Tú tienes la guerra en tu sangre Como Chicharrón Únete a él Me uno, por supuesto Chicharrón se escapó para luchar solo contra el ejército de perros Bueno, rápido tampoco Que aquí no creo que tengamos temporizadores ni nada Me voy a llevar esto Por aquí algo más que llevarme Cuanto no hay es alborotador Eso es equipo Esto de aquí... Ah, hay un gallo aquí Esta gasolina me la he llevado ya Hay un gallo aquí Ojo Pues vale, lo cogemos La bala de plata Vale, 9 de 19 gallos No sé dónde están la verdad Estos... He encontrado pocos Quitando alguna misión así específica de... Por ejemplo, lo de los gallos dopados Ahí sí conseguimos alguno Otros que te lo dan por el Ubisoft Club y tal Pero... Quitando eso... No... No tengo muchos gallos Tampoco... Tampoco es algo que me entusiasme Las batallas de gallos, sinceramente Pero bueno, si los puedo conseguir todos Seguramente habrá algún trofeo O alguna cosita por conseguir todos los gallos Así que... Bueno, si podemos seguirlos todos Mejor que mejor Y ahora... A ver si ves aquí arriba Que no me he dejado abrir el tragedio Vale Aquí sí Uff No he llegado Hostias No he llegado ahí arriba Y me la he pegado pero bien A ver Aquí para engancharse Voy a subir Porque hay una caja arriba Y hombre Ya que estoy Me la cojo A ver No, aquí no está Más arriba A ver Aquí por favor Escucha los perros de ladrar a tope Ahora vamos Ahora vamos Tranquilo Tranquilo los perros ahí Tranquilo los perros Mira este chicharrón Aquí hay un perro Chicharrón, ¿qué pasa? ¿Se los va a cargar a todos? Yo no tengo problema Hola chicharrón, ¿qué tal? Ábrele la puerta Vale ¿Cómo le abro la puerta? Buena pregunta ¿Cómo le abro la puerta a chicharrón? A ver Igual ese es el otro lado Por ahí dentro no he visto nada Chicharrón, chicharrón Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Ah Ya está Porteja el chicharrón Chicharrón no ponerá hasta matar a todos los perros de presa experimentales Lo que quiero decir que debería echarle una mano ¿No? ¿Vale? Vamos a echarle una mano Chicharrón No sé qué guante tendrá No sé qué guante tendrá Pero yo voy a echarle una mano Me dudo, ¿no has muerto? Ahora sí ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Vale? A ver, el chicharrón lo intenta Pero tampoco es gran cosa, ¿eh? Al menos no parece ser gran cosa ¿Han salido más? Sí, han salido más Y me ha atacado uno Eh, supongo que por detrás Sí Hombre Pues yo lo tengo bastante claro, ¿eh, Dani? Pues yo lo tengo bastante claro Que estamos protegiendo nosotros al chicharrón Chicharrón está en ese sentido medio de vida No es para endeudarle Lo bueno es que los perros se entretienen con los soldados estos Quieto, 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 quieto Chicharrón en 56, tío Chicharrón, ¿no? ¿Cuánto son la mierda? ¿Tú, pero cuánto, cuánto queda, tío? ¿Cuánto tiempo queda? De igual puedo usar los objetivos para distraerlos Sí, sí, pero si no es cuestión de usar los objetivos Es cuestión de que no paran de salir El chicharrón tiene Idea de matarlos a todos No se mató que darán, pero Vale Parece que este era el último ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, quiere que pinte su nombre Cuanto más alta deje la marca de chicharrón, mejor Venga, voy a intentar subir Lo más alto posible Me lo marca ahí, pero A ver, esto es más arriba Lo que pasa es que aquí no se va a ver Aquí no se va a ver una mierda Cuanto más alto mejor, pero con sentido, ¿no? Porque ahí, no dirás Vamos a pintarlo aquí Ojo A ver, a ver cómo queda esto A ver, a ver la calidad que tiene Dani pintando Oh Ha quedado guapo, ¿eh? Guau, se ha venido súper arriba, ¿eh? Me gustaría saber cómo ha subido por las escaleras chicharrón Vale, chicharrón Te tengo conmigo ya disponible ¿O qué? Mira, hay una historia justo aquí abajo Habla con Reynaldo No, parece que todavía no lo tengo disponible Chicharrón 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 está liándola, pero Reynaldo Quiero hablar contigo Si es posible Reynaldo Levanta si hablo contigo ¿Qué pasa con Chicharrón ahora? Gracias, Dani Eres un verdadero guerrero y un artista Nunca antes había visto a Chicharrón tan impresionado Una vez intenté pelear al lado de Chicharrón Pero me arrancó el brazo para mantenerme al lado y protegerme Ahora Chicharrón tiene a alguien que lo proteja Lo cual es bueno Porque Chicharrón odia al ejército Y hará lo que sea necesario para asustar a los soldados Hay un edificio militar aquí cerca que está lleno de documentos importantes Secretos del ejército Ubicaciones enemigas Listas de personas que el régimen quiere colgar Chicharrón está enojado Y quiere hacer trizas a estos documentos Chicharrón les hará arrepentirse de no haberlos hecho digitales ¿Lucharás junto a él una vez más? Sí Por cierto Qué mal diseñado el pecho de este hombre Qué mal diseñado Qué mal, se ve muy mal el pelo, tío A ver, Chicharrón, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Juguemos a... Sigue al gallo cabreado Vamos a seguir al gallo cabreado Voy a tener que coger el cual Sí, esto está aquí para abajo Chicharrón, dale, dale, dale Yo te sigo Hostia, es que temazo, ¿no? Chicharrón, ¿qué haces? Chicharrón, ¿qué haces? No sé qué haces, Chicharrón Chicharrón, tira ya, hombre Quiero ser otro bello Chicharrón, ¿eres tonto o qué, tío? Nosotros hay que ir dando mil vueltas, por favor No sé por qué lo haría, tío Pero lo ha hecho ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale Chicharrón, lo voy a matar yo Que te veo un poco torpe Ah, y ahora se va O sea, si viene aquí a molestar Está muy lejos de Chicharrón Pero es que Chicharrón es gilipollas Pero es que Chicharrón es gilipollas Pero ¿cómo en qué historia ya no es fallida? Estoy flipando, de verdad Estoy flipando Se para a matar a los soldados Los mato a los dos Y echa a correr Y se me va Esto es increíble, tío Esto es increíble Esto es increíble, tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Señores de WeSoft ¿Qué habéis hecho con esta misión? De verdad, ¿sois gilipollas? ¿Pero sois gilipollas? ¿En serio? ¿En serio me dais la misión por fallida Porque el gallo de mierda se ha ido? ¿Después de pararse él? Estoy Estoy parado Esperando a que se mueva De repente se ponen a atacar A unos soldados Y Y acaba yéndose Y acaba yéndose Yo voy a seguir ya el camino Voy a ir a matar a esos soldados Porque esos soldados No son casuales Esos soldados Estaba clarísimo que no eran casuales Vuelven a estar ahí Y yo vuelvo a ir para allá ¿Juguemos así que el gallo cabreado o no? Me va a seguir el gallo a mí Está muy lejos del chicharrón ¿Qué está haciendo? Chicharrón, ¿dejas de hacer el gilipollas? ¿Qué dispara? ¿Qué os pasa conmigo? ¿Qué os pasa conmigo? Mira, voy a probar esto A ver ¿Eso explota? ¿Eso explota o qué? Sí, sí que explota Vale, pero parece que explota por proximidad El chicharrón ha perdido vida Chicharrón Chicharrón, tira, tira, tira Venga, vamos, vamos Ha perdido vida con la explosión Un 25% En fin Vamos, chicharrón Vamos, tira Vale, voy a matar a este Antes de que se dé la vuelta Ni ha dado nada raro Y ya tuve que chicharrón ataque ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí Ha volado un camión Hola, buenas tardes Madre mía, el chicharrón Pero el chicharrón ¿Dónde vas? Pero el chicharrón va sin control, tío Pero el chicharrón ¿Tú estás viendo la cantidad de soldados Que hay aquí, tío? A ver, chicharrón ¿Dónde estás? Está abajo No sé muy bien ¿Qué está haciendo? Bueno Necesita mi ayuda Para destruir los archivos Que no sé ¿Qué archivos hay que destruir? No sé ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Ah, vale Esto blanco Solo es archivo Vale Venga Bueno, chicharrón Si te pones tú A destruir los archivos Y yo a matar enemigos Casi que mejor, ¿eh? ¿Dónde vas? Estaba tocando el chicharrón ¿Viene más? Sí, viene más ¿Viene más? ¿Aquí abajo? Hola No Solo está el que ha venido arriba Hola Buenas tardes ¿Más? Debajo hay uno No sé dónde se ha metido ¿Vale? Sí, sí Yo estoy contigo Chicharrón Tú ve a lo tuyo Y yo voy a lo mío Me viene este aquí Con la escopetita Vale A ver más Vale, fuera Chicharrón Tú estás destruyendo documentos, ¿no? Tú destruyendo, chicharrón Que yo me encargo de todos los soldados ¿Eh? Ah, mira dónde hay más Estoy viendo más Pero Como que estarán en otro piso O algo ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Ah, no, mira Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué tal? El chicharrón ¿Qué es ese, tío? No lo sé Pero Vamos a cargar más al perrito ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué tiro ese! Bueno, no sé No sé si le preocupa o no Oye, no paran de aparecer soldados, tío ¿Me has escondido ahí? ¿Se acabó la fiesta? Pues no lo sé Yo sigo aquí a lo mío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós Buenas tardes Ah, por aquí hay cositas Espérate que voy a ponerme a recoger cosas Porque esta gente no Yo es que no me está dando mucho problema La verdad No paran de sonar la puerta del ascensor, pero Dos Ah, ¿qué tal? Eh, hay uno detrás Es que si vienes con la jopeta Pero te pones a esa distancia Vas a hacer más bien poco Hostia, ¿por qué no le veo ninguna, tío? Madre mía, vamos todo ahí con la puntería, chaval Que no le daba ni una Oye, chicharrón No sé lo que queda Mira, aquí quedan todavía cosas, tío No sé si me voy a tener que poner yo también aquí a destruir cosas Porque igual los enemigos son ilimitados Igual hay enemigos ilimitados Hasta que me cargue todos los archivos No sé No sé, pero chicharrón, hijo Has tenido tiempo de sobra, eh Has tenido tiempo de sobra, eh Venga, fuera esto ¿Dónde vas? Aquí hay más Voy a cargar los archivos, tío Voy a cargar los archivos Y chicharrón, ya pues Pues veremos lo que hacemos Hay más en otras salas O Solo si estás a la principal No lo sé ¿Escuchaba uno decir estoy herido? Asegura el edificio Ah, vale, ya hemos acabado con todo ¿Vale? ¿Y chicharrón dónde está? Ahí está No hace gran cosa Si no es capaz de De quitarle media vida De un golpe No es gran cosa Entiendo que tampoco te puedes poner Algo muy chetado, ¿no? Vale, hay que volver a pintar El nombre de chicharrón El lugar ideal para mi arte Es el tejado ¿Y cómo llevo hasta el tejado? Porque los ascensores me da bien Que no se puedan utilizar No, estas puertas tampoco No, lo sigo Ah Vale, sí Estaba aquí al lado de las escaleras Preparado para que subiese Vale Vamos a pintarla ¿Dónde pintamos? ¿Dónde pintamos? ¿Hay que subir más? En la zona de búsqueda Me tengo que enganchar Y estando enganchado a pintar Me está pareciendo una locura Pero Divertido ¿Por qué no decirlo? A ver ¿Enganchado ahí? Y efectivamente Sí Mientras estamos enganchados Vamos a pintar aquí Chicharrón Claro que sí, chicharrón Ahí está el tío Celebrándolo Qué grande, ¿eh? Qué grande, tío Pues nada Pues chicharrón Chicharrón con nosotros Montando un pollo La historia ya era una completada Vale ¿Me das ya chicharrón? Todavía no ¿Podría quedar algo más? Habla con Reinaldo Reinaldo, estás un poquito pesado, ¿eh? Ya chicharrón se podría venir conmigo, ¿eh? Es hora Venga, vamos Qué gran equipo hacen chicharrón y tú Siempre supe que estaba destinado a la grandeza Pero mi miedo y yo Solo lo estábamos frenando Y ahora llegó el momento de que chicharrón Extienda sus alas Y vuele a la cara de su enemigo Los soldados se honrarán a sí mismos hoy Mostrando un nuevo monumento de piedra Un símbolo de su fuerza Pero chicharrón les mostrará el verdadero significado de la fuerza Los humillará Destruirá esa estatua con su poderoso pico Y aplastará sus espíritus con sus afiladas garras Ve con chicharrón Cumplan sus destinos Vamos con chicharrón A destruir la estatua esa Es un momento Hostias Ojo a esta... A ver, ¿puedo escanear esto? Ah, que ya está escaneado esto Vale Pero no tengo en chicharrón A ver, chicharrón, ¿qué tal? Buenas tardes Vale, eso lo tengo ya escaneado Hola, ¿qué hacemos? Bien, chicharrón Somos tú y yo Hagámoslo Entonces ¿Qué atacaremos hoy? ¿Puestos de cocos? ¿Jaguares? ¿Un avión? Eh, no, Dani Un monumento ¿No te has enterado? No, no, no No, otra vez ¿Por qué odias tanto mi... ¿No le gustan las ollas a este señor? Lo siento mucho Yo no sé ¿No le gustan las ollas a este señor? Bueno Adiós ¿Qué te digo? Me estoy quedando sin clavos, ¿eh? ¿Qué haces? Pues no sé qué hace Ojo, 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 ojo De repente mete spring, ¿eh? No sé dónde está el monumento ese Vale, estamos subiendo a la montaña ¿Arriba de la montaña o algo? Ah, una mangosta ¿Qué te hizo esa mangosta? No sé Pero yo si puedo me llevo la carne Poges carne de mangosta, tío Creo que va a hacerlo explotar, ¿verdad? Ah, pues no Se ha ido directamente a soldado a montarlo Ah, sí Va a hacerlo explotar Chicharrera no sé si es la mejor forma de pasar desapercibido ¿Por qué no le doy ni una? Madre mía, qué malo con un trío, por favor Eh, me voy a poner... Un segundito Me voy a poner... Ah, bueno, llevo un fusil Llevo un fusil, venga Vamos Este fusil lo llevo nuevo, ¿eh? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Ojo que no le he dado Ojo, ojo Vale, el capitán no sé qué Vale Ojo Han venido por detrás, tío ¿Por qué han venido por detrás de repente? Vamos, vamos, vamos Tío ¿De dónde salen tantos ahora, tío? ¿De dónde salen tantos? Y aquí estábamos tranquilamente, no había nadie A ver, mira, voy a tirar el... El pen Os preguntaréis para qué ha servido esto O, por ejemplo, para que no puedan utilizar el coche ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da, tío? ¿Quién me da? Hay enemigos en todas partes ¿Quién me está dando, tío? ¿Quién me está dando? Venga, si estoy aquí corriendo a sprint Y escondiéndome todo lo que pueda Venga Joder Vamos a currernos otra vez ¡Estoy contigo, chicharrón! ¡Joder, mira cuántos soldados hay aquí! Estoy contigo, chicharrón Pero chicharrón no lo están haciendo nada Y chicharrón no está matando prácticamente a nadie Vamos a recargar Aquí se ha liado una güera de repente, ¿eh? De la nada Vale, a esta la han matado Vale, fuera esta Vale, joder Que no lo he dado A ver, podemos poner... Sí, podemos poner y voy a poner Vamos a poner una torreta aquí Y disparar un poquito a la torreta A ver si es posible Este hay que utilizarlo, ¿no? Esto va solo, ¿no? Y si va solo ¿Qué se supone que está haciendo? ¿A quién se supone que está disparando? Si no está apuntando a nadie Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí está dando Ahora sí está dando Uf, que muera ese, ¿eh? Que muera el de la matralladora, ¿eh? Vale, mira, esto es destrucción aquí a tope Cerro en el 67, va Me gustaría saber cómo van el 67 si no le están atacando Muévete, muévete Vale, vale, vale Vamos a meternos un chute, un chute Aquí Vale Es más rápido que... Digamos que esto es el botiquín Esto que he usado yo es como el botiquín Oye, además te pone más cobertura, ¿eh? De vida Te pone como una doble... Una doble barra de vida Vale, ¿qué tal? ¡Cúbrete, cúbrete! Uf, hemos acabado con todos Bien, chicharrón Bien jugado Bueno, bien jugado No sé si ha matado a alguien realmente, chicharrón No nos vamos a engañar Vale, no quiero ser cruel contigo Pero no tengo claro que haya matado a nadie Qué grande chicharrón, joder Bueno, habrá que probarlo Habrá que probarlo de verdad Porque aquí ha habido mucho caos Muchísimos enemigos Y realmente No me he podido fijar si este tío vale para algo Vale, no No he podido llegar a fijarme Pero chicharrón Se une al equipo Se une a la libertad Y bueno, pues habrá que ver Habrá que ver qué tal va Y habrá que verlo Pero verlo de verdad No verlo como ahora Ahora es que ha habido mucho caos aquí Mucha guerra Mucho enemigo al mismo tiempo Y apenas he podido fijarme si ha hecho algo O si está de acompañante Pero de acompañante observador Más que otro avance Esto no se puede destruir Esto no se puede destruir tío Esto de aquí Carteles estos de Cantón Ah, sí, sí Vale Vale Pues chicos Hecha la historia de Reinaldo Álvarez Y conseguido a chicharrón como acompañante ¿Está puesto ya? Sí Está como acompañante A ver, para chicharrón la pasión por batalla es insaciable Se lanza desde lejos por los aires hacia el enemigo Vale, después tiene habilidades Nadie a correr a la chicharrón Ataca más rápido y inflige el doble de daño Cuando su salud está por debajo del 70% Cuando mata a 12 enemigos Al lanzarse por los aires con todo su peso Chicharrón puede derribar a los enemigos Con su ave enfadada Mata a 24 enemigos Mientras chicharrón está en modo rabia ¿Cómo rabia? ¿Qué es modo rabia? No sé qué modo rabia Pero, pero vale Esto es furia de esteroides Esto no es rabia exactamente Y aquí a ver Tras años de peleas de gallos Los sentidos de chicharrón son más agudos Aumenta las probabilidades de esquivar los ataques enemigos Durante furia de esteroides Vale, furia de esteroides No sé si será exactamente la rabia la verdad Vale, derriba a 50 enemigos Con el ataque a mi más enfadada todavía Vale, es decir Vale, vale, vale Son habilidades para conseguir la segunda Necesitas la primera Y para la tercera necesitas la primera y la segunda Vale, después Apariencias de chicharrón Hijo de polla Polla Esa es la hembra del pollo Vale Piesteros Y Pascua Vamos a dejar el chicharrón original Me gusta Me gusta más que a vosotros Muy bien Pues lo tenemos aquí, ¿no? A ver, podemos acariciarlo ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? No se deja, eh No se deja, no se deja No se deja, no se deja Pues mira, chicharrón Aquí tienes el primero A ver, ¿se podrá lanzar a por ese tío? Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Vamos, chicharrón, vamos ¿Se lanza? ¿O qué hace? Sí, 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 sí Ahí está Ahí está, ahí está Lo mató Hostias Pues está bien, ¿no? Oye, no está mal, no está mal, eh No está mal así en este primer vistazo Vale, chicharrón Se ha unido a nosotros ahora Tenemos historia aquí de Petra Toca Tenemos historia aquí de Gilberto Rosario Game over